El meme de Hidari traicionando a Yura está tomando más fuerza, pues en distintas redes sociales se viene debatiendo esta teoría de muchos fanáticos que por supuesto cada uno está en la libertad de opinar, por lo que yo te voy a dar mi opinión con respecto a este tema. Si lo piensas bien, en realidad todos los Shinjus deberían terminar traicionando a Yura, por lo cual pienso de que no tendría nada de sentido, ahora te voy a pasar a sustentar todo, te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video, muchas gracias por tu apoyo, bueno comencemos. Se viene comentando muchas teorías desde que apareció Hidari en la historia de Boruto, pues muchos piensan de por qué Hidari actúa de una manera como si no fuera tan inteligente o como si estuviera ocultando su verdadera identidad, por lo que incluso también algunos fanáticos piensan de que ahora que Hidari fue resucitado queriendo saber si es el mismo de antes, por lo que desde aquí con más razón está tomando más fuerza esta teoría, lo que algunos opinan de que Hidari podría muy pronto traicionar a Yura, porque creerían de que Sasuke ahora se ha infiltrado en Hidari, pero en realidad no lo veo de esa manera, pues para mí que Hidari solamente quiso asegurarse de que Hidari mantenga su propia personalidad, ya que para él también sería una sorpresa o misterio querer saber qué pasa después de que regeneran a un Shinju que fue derrotado, porque si analizas bien de lo contrario también, tanto como Mamushi, tanto como Maxuri y por supuesto Ryu terminarían traicionando a Yura, por qué motivos vamos a analizar primero desde la aparición de los Shinjus, cuando aparecieron los Shinjus por primera vez, en su momento nos dejaron con el suspenso de querer saber de dónde proviene Maxuri, pues muchos pensaron de que tal vez Maxuri provendría de Moeji, otros pensaron de que Maxuri no podría provenir de Moeji, pero lo resaltante fue que en ese momento Maxuri pudo reconocer fácilmente a Kode, además Maxuri le diría a Kode de que es un payaso, le dijo pobre Kode, parece ser que tu destino es inevitable ser payaso, que terminará siendo utilizado por alguien más, por lo que en ese momento como que nos sentimos confundidos del por qué motivo justamente Maxuri ya conocía acerca de Kode, etc, etc, por lo que ya en la actualidad podríamos responder de que sabemos que gracias a las garras de arañazo, todos los Shinjus tomarían conciencia, igualmente quedaría demostrado en el caso de Mamushi, pues muchos subestiman a Mamushi, piensan que Mamushi no sería capaz de derrotar a Daimon, si ya nos mostraron incluso que Mamushi fue capaz de poder observar directamente a través del dojutsu de Ada, yo pienso que los Shinjus en realidad si conservan una parte de sus recuerdos de su pasado, por lo que en comparación de Maxuri y Mamushi contra Hidari, pues es obvio de que Maxuri y Mamushi tienen más inteligencia que Hidari, por eso nos han mostrado como que Hidari fuera un personaje, algo característico, un poco tonto, ya que Yura notaría esto, y eso no quiere decir que se haya infiltrado Sasuke, porque de lo contrario estarían contradiciendo estos siguientes puntos, número 1, Boruto ya debería saber que la forma correcta no sería derrotar al Shinjus Hidari, porque de lo contrario no tendría sentido con lo que observó Kashinkoji acerca del futuro, pues si Kashinkoji ya sabe de que Yura en varios futuros termina por ganar, y Boruto ya nos dijo recientemente que es capaz de derrotar a todos los Shinjus con excepción a Yura, ya que Yura sería el líder y el más poderoso, pues entonces no tendría sentido de que Sasuke se esté infiltrando en Hidari, Sasuke antes de ser capturado por las inmundicias, claramente le dijo a Boruto que su instinto le hace pensar de que Boruto y su hija Sarada serían los responsables para poder solucionar los problemas que se avecinan, por lo que también ese sustento contradecería de que Sasuke se encuentra infiltrado en Hidari, Boruto fue contra todo contra Hidari, no lo pensó dos veces, él quiso rápidamente poder liberar a su maestro Sasuke, por lo que incluso cuando Boruto se enfrentó por primera vez contra los Shinjus, cuando apareció Kashinkoji en Boruto 2 Vórtices Azules, pues Boruto se sentía un poco triste al observar el árbol donde se encuentra Sasuke, prometiendo de que lo va a liberar, no crees que ya en ese momento Boruto ni siquiera debió sentirse triste, o con los capítulos que ya hemos tenido hasta ahora, Boruto no debería estar triste realmente porque sabría de que en el futuro sería liberado su maestro Sasuke, por lo que en teoría Sasuke junto con los demás personajes que han sido atrapados por las inmundicias, no deberían ser liberados tan pronto, además para continuar sustentando esto, de que no tendría sentido de que solamente Hidari termine rebelándose ante Yura más adelante, pues en el reciente capítulo del episodio número 15, obtuvimos la información impactante de que el Shinju llamado Ryu que proviene de Shinki, como que mantiene algunos de sus recuerdos del pasado, pues dijo que sería capaz de liberar del sello donde se encuentra Gaara, realmente las garras de arañazos de Kode no tendría nada que ver con la memoria, o parte de la memoria de los Shinjus, solamente les otorgaría conciencia propia, pues de lo contrario Ryu hubiese reconocido a Kode, pues en cambio Maxuri si pudo reconocer a Kode, por lo que más o menos el sentido podría ir por allí, quien sabe de repente en su debido momento Mueji tenía información acerca de Kode, o antes de ser capturada por las inmundicias, Mueji pudo observar a Kode directamente, por esto Maxuri mostraría la personalidad y le diría a Kode que es un payaso, si piensas de que Hidari terminará por rebelarse contra Yura, no lo veo tan probable por lo que ya te he explicado, pues de lo contrario todos los Shinjus terminarían rebelándose ante Yura, entonces si Ryu tiene un poco de conocimiento de cómo poder liberar a Gaara, incluso el mismo Mamushi al observar digamos cómo se encontraba Kode después de su desgracia contra Yura, Mamushi como que se sentía aliviado en el fondo de su ser, por lo que se podría explicar de que los Shinjus en realidad solamente comparten parte de los recuerdos o emociones de los personajes por el cual provienen, por lo cual ellos poseen distinta personalidad, por lo que podríamos justificar por el motivo de que Yura le pregunta a Hidari cómo se siente y si es el mismo, entonces no creo que le den la contra a lo que vio Kashinkoji en el futuro, y mucho menos pienso de que el instinto de Sasuke no terminaría por cumplirse, pues y si fuese el caso de que algún Shinjus se pueda rebelar más adelante, esto sería porque tal vez Boruto o alguien intente convencer a estos enemigos y que vendrían a ser los Shinjus para ellos, pero esto ya sería para otro tema pues Yura debería saber algo más que nosotros no sabemos, y para reforzar todo esto por algo Yura se puso a leer muchos libros para obtener más información sobre el mundo, por lo que se podría justificar que como Hidari no posee tanta información, por eso su personalidad es un poco digamos un tonto, pero cabe recalcar que todavía Hidari no ha utilizado su máximo poder, pues solamente terminó por confiarse contra Boruto Sumaki y Sarada en ese momento, sino también cómo justificarías que en aquel momento Hidari ya estaba a punto de devorar a Sarada, por lo que yo creo que todos los Shinjus no tienen todos sus recuerdos completos, pero como tienen otra personalidad por supuesto que su instinto les va a exigir poder devorar, ya que ellos se basan en instintos.